Gracias, señor vicepresidente. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, quiero agradecer la lucha del sector del taxi, fundamentalmente por cuatro razones. Por haber defendido los puestos de trabajo en nuestro país. Por haber defendido una fiscalidad justa. Por haber defendido sus condiciones de vida y sus condiciones de trabajo. Y por haber defendido el servicio público. Que se oye poco, servicio público. Garantizar los intereses de la gente por medio de la regulación. Y agradecerles también algo que creemos que es muy importante. Porque lo que está ocurriendo en estos momentos en el sector del taxi. En el sector del transporte. No es algo ajeno al resto de la economía. Debemos agradecer al sector del taxi haber puesto en el orden del día. Cuál es el modelo económico que se está poniendo en marcha en nuestro país. Y se llama uberización de la economía. Un modelo de empresa basado en los paraísos fiscales. Basado en la ilusión fiscal. Basado en la precarización del trabajo. Basado en la economía extractiva de los grandes monopolios especuladores. Decirles que esto no pasa solo en el taxi. Pasa en la vivienda. Con B&B. Con las Ocimis. Y los fondos buitre que disparan los precios del alquiler. Pasa también en el reparto de comida a domicilio. Donde le dicen a los chavales que ir con una bici es un emprendedor. Que trabaja para Deliver o para Globo. Son unos explotadores que vienen a chupar de la economía de nuestro país. A costa de la gente trabajadora y a costa de los consumidores. Hay que decir que esto no es simplemente un debate entre taxis y VTCs. Creo que eso no sería honesto decirlo. Y creo que, además, aquellos que saben un poco de economía, yo no sé mucho, lo tienen claro. Lo que está viviendo nuestro país es un ataque económico de sectores que quieren construir un monopolio en nuestro país en el servicio de transporte urbano de viajeros. Basado en la economía extractiva, en el dumping y en la precarización del trabajo. De eso es de lo que estamos hablando. Y frente a ese debate en el que grandes empresas van a arrasar con un sector económico basado en un servicio público basado en la prestación privada por parte de pequeños propietarios. Frente a eso, nos plantean la necesidad de la competitividad. ¿Cómo podemos hablar de la competitividad cuando están atacando el país? ¿Alguien va a defender este país frente a los grandes monopolios o vamos a seguir mirando para arriba y diciendo que es lo mismo la gente trabajadora que echa muchas horas de trabajo, paga sus impuestos, mantiene las escuelas, mantiene el sistema sanitario con aquellos que tienen y quieren dirigir el transporte desde las Islas Bermudas? Vamos a ponerles en el mismo plano. Yo tengo claro con quién estoy. No tengo dudas. Y les digo, este ataque supone la ruina para el taxi, pero también supone la ruina para los incautes que compren VTCs. Porque ahora lo que se está planteando es una sobresaturación del mercado para realizar una estrategia de dumping. No les importa qué va a ganar un conductor en la calle. No les importa si se van a saturar nuestras ciudades de coches. No les importa si se va a depauperar el servicio. Eso no les importa. Lo único que les importa en estos momentos es hacerse con el mercado, con estrategias de dumping, estrategias de monopolio, señor Roldán, estrategias de monopolio. Pero de los monopolios que les gustan a ustedes, de los monopolios privados con sede en Paraíso Fiscal. Existe la amenaza de la entrada de 60.000 licencias, 60.000 autorizaciones de VTC. Pero el problema no son las autorizaciones de VTC. No solo. Es quién va a hacer uso de esas autorizaciones. ¿Por qué se piden 60.000? ¿Por qué hay fondos buitre comprando autorizaciones? Esa es la pregunta que habría que hacerse. Y es evidente de que existe ese riesgo. Ese riesgo de que el transporte urbano de viajeros debe detener una regulación pública. Es decir, que los ciudadanos, por medio del voto, cuando votan en las municipales o en las autonómicas, puedan definir cuál es el modelo de transporte. Y que eso, en vez de eso, lo decidan los CEO de las grandes transnacionales desde Delaware o desde las Islas Bermudas. Nosotros y nosotras creemos que esto es una cuestión de soberanía popular, que la gente tenga capacidad para determinar cómo es el transporte en su país. Decirles que este Real Decreto llega tarde y es insuficiente. Y, además, es muy duro porque tenemos que asumir que vamos a aprobar una norma que no se va a cumplir. Y eso es muy duro plantear eso. Nosotros no podemos oponernos a una ley que plantea la necesidad del 1.30 y que plantea poner límites al ataque económico que sufre nuestro país por parte de empresas extractivas radicadas en paraísos fiscales. Claro, ¿cómo nos vamos a oponer a eso? Pero hacen falta medidas efectivas para que esos porcentajes se conviertan en reales. Porque, si no, estamos engañando a la gente. Nosotros creemos que se está perdiendo la ocasión para poder hacerlo. Y, quizás, ya que se abre el debate, sea bueno que pueda transformarse también en proyecto de ley para que se introduzcan más cuestiones que faltan. Bueno, yo querría decirles algunas cosas porque yo sé que para el señor Roldán es lo mismo un taxista que vive en Vallecas que un CEO que tiene su sede en Delaware. Para mí no. Y le digo porque hay algunas diferencias. Cabify, por ejemplo, su estructura societaria son 320 millones de dólares. Su matriz está en Delaware. Constituyó 28 sociedades bajo el nombre Sociedades Fiesta Omnibus. Todavía no paga impuestos. Le sale a devolver Uber, un holding ubicado en Holanda y que utiliza una ingeniería fiscal denominada el Sandwich Holandés. Estrategias claras de ilusión fiscal. Y, al final, ¿quién va a pagar esto? Pues, en primer lugar, lo va a pagar el sector del taxi. En segundo lugar, lo van a pagar los usuarios. Y el ejemplo está en San Francisco. Consiguieron entrar, arrasaron un sector. Y ahora las tarifas no son más baratas, señor Roldán, un 30% más caras porque los monopolios privados es lo que tienen. No tienen interés público. Eso lo tienen los servicios públicos en los cuales la gente tiene capacidad de controlarlos a través de sus representantes elegidos en las urnas. Y no a través de CEOs en paraísos fiscales. Queremos decir que, para nosotros, parece que hay dos posiciones. Quienes planteamos la posibilidad de que se transforme en un proyecto de ley y que se pueda discutir y podamos abordarlo ahora. Y quienes plantean que se discuta después. Vamos a perder seguramente esa votación. Lo tenemos claro. Pero sí que queremos decir que la voluntad de acuerdo se tiene que demostrar. La voluntad de acuerdo para evitar el caos en nuestras ciudades, que es la amenaza que tenemos en estos momentos por parte de los buitres que quieren saturar las calles de nuestras ciudades. Y ahí tiene que haber un compromiso de todos y se tendrá que demostrar. Si no sale el proyecto de ley, sí es verdad eso que se está diciendo de que existe ese compromiso. Y un llamado a todas las administraciones públicas, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, para que tomen medidas para defender nuestra economía frente al ataque que está sufriendo por parte de la economía extractiva, por parte de las empresas radicadas en paraísos fiscales. Tiene que ir concluyendo, señor mayor. Es una pena que nos veamos aquí y en esta situación y que haya tenido que ser el sector, a golpe de movilización, quien fuerce para que se empiecen a cambiar las cosas. Pero decirle al sector que se mantenga unido que es necesario para poder enfrentar los retos del futuro. Y decir que una vez más volvemos a demostrar aquello que decía Violeta Parra, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido. Y frente a esto, nosotros y nosotras lo tenemos muy claro. Patria sí, colonia no.